La extraña proximidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa, como sospecha alimentada desde principios del sexenio con la liberación de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, con las constantes visitas del presidente Abadiraguato, el bastión de ese cártel, con las polémicas imágenes de la taquiza y el saludo de AMLO a la mamá del Chapo, con la deferencia con la que el presidente se ha referido siempre al que fuera el narcotraficante más buscado del mundo, con la lacitud con que este gobierno ha perseguido a las organizaciones criminales, permitiéndoles, a querer o no, un avance sin precedentes en el territorio mexicano, con la operación electoral que el cártel de Sinaloa realizó en los comicios de 2021, lo que permitió el triunfo de Morena a todo lo largo de la costa del Pacífico y en algunos estados de la frontera, el centro y el sur de México, ha quedado refrendada por tres textos, de los periodistas Anabel Hernández, Steven Dudley y, sobre todo, del multipremiado Tim Golden, que detallan una investigación iniciada por agentes de la DEA en 2010 sobre un presunto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña presidencial de López Obrador en el año 2006. La historia ha causado un revuelo que lleva varios días incendiando las redes, donde se impuso el hashtag narcopresidente. De inmediato se activaron los defensores del obradorismo, descalificando los reportajes y alegando que, a falta de pruebas concluyentes, la investigación de la DEA no fue apoyada por instancias superiores del Departamento de Justicia y se cerró definitivamente en el año 2011. Tim Golden, ganador en dos ocasiones del premio Pulitzer, ha declarado en medio de la tormenta que la investigación no llegó a una conclusión, pero sí, lo dijo textualmente, a informaciones importantes. Se ha manejado la versión de que Golden se echó para atrás después de publicar su investigación, lo cual es absolutamente falso. Golden afirma que dio a conocer lo que supo de una investigación que efectivamente ocurrió. Dijo que cuatro testigos le hablaron a la DEA de una reunión en Vallarta a la que asistió el narcotraficante Edgar Valdés Villarreal, conocido como La Barbie, y en la que estuvieron presentes dos políticos y empresarios que se decían representantes de la campaña de López Obrador. Uno de ellos era el promotor de AMLO en la comarca lagunera, Héctor Francisco León, conocido como Pancho León, quien desapareció meses después de la derrota de López Obrador y del que no ha vuelto a saberse nada desde entonces. En esa reunión, según los testigos, se acordó el financiamiento del cártel de Sinaloa por dos millones de dólares a la campaña presidencial de AMLO. Golden afirma que el hombre al que supuestamente se entregó el dinero, Mauricio Soto Caballero, miembro hoy del Consejo Nacional de Morena, terminó trabajando como fuente confidencial de la DEA luego de haber sido inmiscuido en una trama de narcotráfico. Dijo Golden que Soto Caballero sabía que si no contaba la verdad a los agentes y los fiscales estadounidenses podría ser encarcelado en cualquier momento, así que tenía interés en decir la verdad. Según Golden, Soto Caballero habría grabado a otro de los involucrados en la trama, Nicolás Molinedo. Nico, quien fue presentado durante mucho tiempo como el humilde chofer de AMLO y hoy es un empresario multimillonario con fuertes intereses inmobiliarios en terrenos donde se construye el Tren Maya. De acuerdo con la investigación de Tim Golden, Mauricio Soto Caballero, el narcotraficante Sergio Villarreal Barragán, apodado El Grande, un testigo de la DEA que había sido abogado de narcotraficantes y se volvió informante de esta agencia, Roberto López Nájera, y un hombre cuyo nombre no fue obtenido por el periodista, declararon que ese dinero se entregó efectivamente a la campaña de AMLO. Tim Golden no se ha retractado de nada. Esa investigación existió. Efectivamente se llevó a cabo y no siguió adelante porque un comité de revisión de la propia DEA decidió cerrarla siguiendo sus propios protocolos al no poder comprobar que aquel dinero hubiera sido efectivamente entregado. Golden averiguó incluso que la DEA se propuso reabrir el caso en las elecciones de 2012, haciendo que supuestos narcotraficantes ofrecieran dinero a personajes cercanos a López Obrador. Todo se detuvo por consideraciones políticas y diplomáticas. La investigación, sin embargo, existió y hoy sabemos que el nombre de Andrés Manuel López Obrador obra ya en los archivos de las agencias estadounidenses, como alguna vez obró el nombre del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. La investigación sobre el supuesto financiamiento del cártel de Sinaloa a la campaña de López Obrador se suma a la larga lista de relaciones sospechosas entre el crimen organizado y el gobierno de AMLO. Acompañará la historia del sexenio sencillamente porque el sol no puede apagarse ni con un dedo ni con decenas de artículos realizados por encargo.